Longer, longer, baby, longer Dime cómo es que con el destino que ya no estás a mí Dime cómo lo haré para descender de este frenesí Esta lucha que siento por ti con esta química que haces en mí No puedo, girl, no puedo, girl Dime, discúlpame si te ilusioné con lo que se hace Sé que hay un amor cuando ves ella, pero no me vuelve Pero cómo olvidar tu piel, pero cómo olvidar tu piel No puedo, girl, no puedo, girl, baby, no Me regreso a darte un último beso, así que guárdalo Para que en el próximo de te le déjame un dolor Me traigo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar el adiós, solo quiero estar contigo No te pierdas conmigo, ya no quieres ser conmigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, no me ha costado el dinero Solo dame tu mano y confíeme, mi vida solo sigue en mí Creo que tú y tú, crees que yo estamos echos para estar los dos Y dame tiempo, luego perdí el tiempo Creo que tú, crees que yo, estamos echos para estar los dos ¡Gracias!